Hoy estamos presentando los avances que tenemos en el contrato de muros de contención que hemos firmado con la Alcaldía de Río Negro. A interés del señor Alcalde, hemos venido garantizando la seguridad de los ciudadanos a través de estas obras de contención, obras que permiten mitigar los riesgos de nuestras familias ríonegreras, urbanas y rurales. Los avances que hasta el momento llevamos son muros de contención en Fontibón, Santa Bárbara, la vereda San Luis y el barrio Manantial, donde estamos haciendo un reforzamiento. Seguimos avanzando en estas obras para mejorar la estabilidad de nuestras familias ríonegreras.